Este es la radio, CDB Radio, motherfucker. To' comiéndote, sudada en la cama maltratándote. Tú tienes una vaina bacana, mami, yo no sé qué es lo que es. Pero tú eres mía por la noche, solo mía por la noche. Comiéndote, estando en la cama maltratándote. Tienes una vaina bacana, mami, yo no sé qué es lo que es. Pero tú eres mía por la noche, solo mía por la noche. Comiéndote, navegando por el sudor de tu piel. Contigo por ahí esta noche, mami, yo me quiero perder. Tú tienes una vaina bacana que me vuelve loco y lo sabe. Después de las 12 me llama cuando él sepa pa' que la maje. Voy a maltratarte, las ganas que te deja voy a quitarte. Yo sé que eres loca conmigo, quiere que te clave por todas las partes. Su cuerpo es una obra de arte y a mí me enloquece. Y ya sabe que cuando le doy yo no paro hasta que le saque toda su leche. Eres mía Colucci, vexita el olor y te desprende tu pussy. Le encanta cuando yo le invito a singa con su amiga el jacuzzi. Vela como esterito helado como si fueran sushi. Si tu novio te jode, le frenamos feo y le sacamos la UCI. Comiéndote, estando en la cama maltratándote. Tú tienes una vaina bacana, mami, yo no sé qué es lo que es. Pero tú eres mía por la noche. Solo mía por la noche. Comiéndote, estando en la cama maltratándote. Tienes una vaina bacana, mami, yo no sé qué es lo que es. Pero tú eres mía por la noche. Solo mía por la noche. A mí no me importa que ya sea en el día. Si toda la noche ella es mía. Dominicano, fila de bujía. Agua cero cuando está venida. La pongo a rezar hasta el Ave María. Bien rico sin economía. Se acción natural, culo natural. No está hecha, no creen cirugía. Ese culo es mío por ley. Como si fue que lo compré por Ebay. Tiguero del I6. Le hago hasta las 50 sombras de Grey. Ya no hay break. Soy el sensei, el rey que domina ese buey. Dile a ese palomo que le dan problema con yo. Solo daré el ok. Una onza, par de doce y un colchón. Mientras, mami, yo te quito el pantalón. Ya tú te aclaras de la situación. Que yo te como, pero en la noche es en la condición. Comiéndote, sudada en la cama maltratándote. Tú tienes una vaina bacana, mami, yo no sé qué es lo que es. Pero tú eres mía por la noche. Solo mía por la noche. Comiéndote, estando en la cama maltratándote. Tienes una vaina bacana, mami, yo no sé qué es lo que es. Pero tú eres mía por la noche. Solo mía por la noche. L-O, eres ese. Tiferet. Oh, yeah, yeah, yeah. Tú eres mía por la noche. Tú eres mía por la noche. El C-D-ROM, lo transformé. L-O-K, NYC. Yo ya. Yo ya. Yo ya.